Voy a realizar un intercambio en la Universidad Estadual de Campinas, en el estado de Sao Pablo, en Brasil. Gracias a la ayuda de la universidad y especialmente a la ayuda del rector, podemos realizar este intercambio que va a complementar mi formación como profesional en el campo de geografía humana y que realizaré hasta el mes de diciembre de este año. Actualmente voy a realizar un intercambio al país de Brasil, específicamente en la ciudad de Campinas, a la Universidad Estadual de Campinas. Gracias a la ayuda del rector y a la universidad, estaré aprobando unos cursos complementarios que me ayudarán a formarme como geógrafo, incluyendo otros conocimientos. Gracias. Gracias.